Bueno, buenas noches. Vamos a iniciar el acto 55 de la Asociación Cultural Conde de Aranda con la inestimable presencia de don Eduardo Torres Dulce en su faceta de crítico de cine y cinéfico apasionado pues como ya sabéis en la Villa Civil don Eduardo es un distinguido jurista que ha ejercido como fiscal jefe de la segunda sala del Supremo. Este año estamos celebrando el centenario del nacimiento del gran literatostense Julio Alejandro quien dedicó una parte muy importante de su carrera al cine como guionista. Desde esta asociación venimos celebrando todo tipo de actos para mantener viva su obra y su recuerdo. Uno de los mejores homenajes que podemos dedicar a la memoria de Julio es lo que vamos a hacer esta noche que es hablar de cine. Muchas gracias Feliciano y gracias a la Asociación Conde de Aranda por permitirme venir a hablaros esta noche de cine a aire de lo que voy a hablar. Aquí un recuerdo para Julio Alejandro que es un magnífico escritor de cine, me gusta hablar más de escritores de cine que de guionistas sobre todo al que es por la valente en España lo conocemos como tantas otras cosas por su faceta de otro lagunés, de Luis Muñoel pero yo creo que precisamente es una de las figuras que debe rescatarse como otras tantas del cine español del impenitente olvido que suele suceder en nuestra patria que acaece en cuanto alguien muere. Como Feliciano amablemente me dio carta libre, lo cual es muy peligroso para un conferenciante para que elija el tema que le dé la gana concretamente, pues yo voy a haceros una serie de reflexiones estrictamente personales como vais a ver que podríamos titular más o menos por qué ya no se hacen películas como las de antes. La primera reflexión siempre que me hablan de cine es decir que el cine no es un invento del siglo XIX. Yo creo que el cine de alguna forma ha estado larvado y a veces no tan larvado en toda la historia de la humanidad porque al final si reflexionamos el cine se reduce en buena parte tanto en el ámbito en el que se produce como con lo que nos cuenta como la imagen que si cerréis los ojos creo que está por aquí profesora Suaga y demás compañeros mártires de Atapuerca la tribu alrededor de la hoguera, esa es donde empieza y acaba todo es decir, cuando el ser humano abandona su propia individualidad, deja de ensimismarse un poco se reúne con otros, forma la tribu y en un momento determinado alrededor de una hoguera o por debajo de un árbol alguien empieza a contar una historia una historia que probablemente tendría que ver mucho con la vida cotidiana una historia de caza, una historia de misterio, una historia de religión esa necesidad de contar algo con una tribu rodeando la hoguera, pues eso es el cine y yo creo que uno de los componentes muy importantes del cine es uno, que se cuentan historias dos, que son las historias que se han contado siempre, absolutamente siempre y tres, y creo que es algo muy importante y este es un factor que se ha ido perdiendo a lo largo del tiempo que la tribu se concentra en la oscuridad pues ese hecho de que alguien que viene de fuera se sienta en compañía de otros la tribu, alrededor de la hoguera, en este caso una pantalla blanca y le empiezan a contar una historia produce algo que Walter Benjamin llamaba, con respecto a la ficción, la suspensión de la realidad así que cuando los críticos marxistas hablaban de la alienación del cine de Hollywood que era la fábrica de sueños, el propio pueblo, tenían toda la razón del mundo pero se equivocaban, tenían toda la razón en el sentido de que todo eso era verdad que era una fábrica de sueños, pero se equivocaban al decir que de alguna forma el cine anestesia al pueblo ni lo anestesia al fútbol, ni el cine, ni salsa rosa, ni nada en absoluto lo que puede anestesiar las decisiones políticas y a veces desgraciadamente la vida que nos anestesia por muchas circunstancias pero de modo alguno el cine ese acto de dejar fuera la realidad y dejarse atrapar por la ficción yo creo que es un ejercicio que durante muchísimos años los que hemos ido al cine, pues hemos hecho y creo que en el interior de una sala oscura del cine pues hemos sido muy felices, hemos sido desgraciados pero se nos han olvidado muchísimos problemas y yo creo que esa función freudionamente catártica del cine durante bastante tiempo ha sido lo que ha producido la gran fascinación del cine insisto que con una significación muy atánica porque desde siempre al ser humano le ha gustado que le cuenten historias historias de más allá sobre todo y fundamentalmente porque creo que lo que nos fascina a los seres humanos es el poder de la narración cuando hay alguien que cuenta algo con el poderío de su fuerza esa narración nos subyuga da lo mismo que nos hayan estado contando la misma historia desde siempre en cuanto nos la cuentan desde otro punto de vista hay que ser muy listos para descubrir que eso es Romeo y Julieta o que es la Cenicienta el narrador es el amo de la tribu estoy absolutamente seguro que los viejos gurús, los chamanes son entre todos y fundamentalmente enormes y en muchos casos dramáticos narradores lo más curioso del asunto es que el cine al principio aspira a la realidad a reflejar la realidad, lo que luego sería el neorealismo porque la primera película, bueno hay algunas discusiones a este pero me estoy en un ámbito aragoneste tengo que decir que la primera película es la salida de Misa de Doce de la Misa del Pilar los vascos dicen que hay otra película anterior pero bueno, los hermanos Lumière pues es un tren entrando en la gaga de Lyon que producía un verdadero alboroto entre la gente porque diría que se iba a salir de la pantalla no conocían la ficción correspondiente o los obreros entrando en la fábrica de los hermanos Lumière o sea que era prácticamente reflejado en la realidad pero casi inmediatamente descubrieron lo que había que descubrir que es el poderío de la ficción, de la narración y hay algún ejemplo sorprendente como en Asalto y Robo de un Tren una película, uno de los primeros western la película de Edwin S. Porter de comienzos del siglo XIX en el que el malo, propiedad de la historia del cine en un enorme primer plano, bigotudo con un gran sombrero del oeste apuntaba hacia la pantalla y disparaba y cuentan las crónicas que la gente saltaba por las ventanas de los cines la forma de aprender, de disfrutar del cine es puramente intuitiva es muy difícil es decir, ¿por qué un plano te conmueve y otro plano no te conmueve? porque una determinada frase te puede llegar al alma se puede entender porque son palabras pero la imagen es muy difícil y el buen cine es prácticamente imagen, es muy difícil yo siempre digo que el cine tiene que ver poco con la literatura el guión tiene que ver muy poco con la novela todo el mundo pensamos que si yo soy un buen escritor de novelas puedo ser un excelente guionista generalmente eso no se produce porque son tanto en cuanto a estructura, en cuanto a elementos pues realmente es muy diferente tampoco tiene mucho que ver con el teatro aunque tenga elementos teatrales sea películas o películas con unos elementos teatrales estupendos por ejemplo, uno de los directores más clásicamente visuales más puramente cinematográficos que existen es John Ford y John Ford, el que adoraba el teatro la presencia de lo que es la teatralidad en muchas de sus puestas en escena pues está ahí presente pero yo creo que el cine, en cuanto a disfrute del espectador que es de lo que estamos hablando en este momento tiene que ver sobre todo con la poesía y tiene que ver muchísimo con la música o sea, tú escuchas ahora que estamos en el hallazgo de Mozart un trozo de Don Giovanni, la flauta mágica y de repente hay algo que te invade el alma o te deja frío, me da exactamente lo mismo bueno, pues eso es lo que sucede con la música es una especie de aprehensión por intuición sabes que te gusta y sabes que te gusta por algo muy importante pero no sabes, es algo por emplear una expresión idefable que no es fácil describir las sensaciones que te produce y sobre todo por qué te las produce y tiene que ver muchísimo, muchísimo también con la poesía porque aunque he dicho que el cine es un acto colectivo de tribu y creo que eso es así, de disfrute colectivo sin embargo, la fase final es profundamente individual tan individual que por eso los políticos y los soviéticos y los nazis durante bastante tiempo y los publicitarios saben que una imagen penetra en el cerebro profundamente pero es porque penetra en la individualidad porque uno en el cine, sobre todo cuando está en una sala de cine por emplear el término ortellano, se en sí mismo deja de ser el mismo y su circunstancia acaba siendo solo el mismo y ese nosotros mismos que hemos suspendido la realidad hemos dejado las hipotecas, los problemas con mi mujer el agravio que he recibido en la calle el hartazgo de la política todo eso se suspende pero hay algo de ti mismo que sigue permaneciendo ahí entonces esas imágenes entran en ti mismo son tulas de glutes y se produce un acto de ensimismamiento que en muchos casos es muy enriquecedor por eso durante bastante tiempo ha habido mucha gente que no recuerda muchas cosas de su vida pero recuerda cosas de películas el gran invento del cine no es solamente el soporte de celuloide y la capacidad de que vaya la realidad primero a 25 imágenes por segundo y luego a 24 imágenes por segundo sino que es que por primera vez por primera vez se utilizaba un lenguaje con signos visuales hasta ese momento todo lo que se disponía era que tú leías en un lugar de la mancha digo yo no me lo quiero acordarme y si habías estado en la mancha pues te situabas en Torquilloso si tú vivías en Rusia pues te situabas probablemente en Ucrania en algún sitio más o menos que pensaba que era la mancha y si habías visto una ilustración de Doré pues ya te imaginabas que todo era así tú tienes que poner todo eso y por lo tanto ponías muchas cosas ahí el cine te lo diga el cine lo primero que te da es como es el Amazonas como es cierto por supuesto falso generalmente todo falso pero bueno eso es así tan falso como era tuyo pero ya tú lo tienes que hacer entonces ya dejas de aportar cosas y empiezas a recibir cosas la capacidad de economía emocional que tiene el cine no la tiene prácticamente ningún arte porque con un plano alguien que gira la mirada y mira y de repente te emocionas hay un plano que yo siempre cito el centauros del desierto que es cuando John Wayne se va a cazar Kaiowas se tiene que despedir de su cuñada de la que los dos han estado profundamente enamorados pero no han querido decirlo nunca jamás nadie lo sabe y ahí en primer plano está Ward Mott que es una especie de reverendo militar una especie de cura trabucaire en Texas en 1860 y tantos que está desayunando entra a sus espaldas John Wayne va a una habitación de fondo y antes hemos visto en un solo plano a ella la cuñada como acaricia amorosamente el capote luego se lo entrega a John Wayne que le avisa en la frente y Ward Mott simplemente gira la cabeza así y sabemos que esa persona jamás va a revelar ese secreto y que ha comprendido algo ese cruce de miradas que es básica en el cine clásico mirar siempre fuera del plano algo que los directores europeos desconocen por bastante frecuencia creen que solo existe en plano o sea que los clásicos americanos sabían que existía fuera del plano ese lenguaje de signos visuales que después explotarán muchísimo los soviéticos en la manipulación del montaje y Hitchcock que es el gran discípulo capitalista de los soviéticos es lo que nos ha quedado fundamentalmente por supuesto que lo llevó el cine sonoro y está la palabra tan importantísimo claro cualquiera que haya visto una película de los hermanos Marx sabe que hay muchos gags visuales pero una cantidad de gags de palabras la parte contratante de la primera parte la palabra es poderosísima concretamente pero que es en cine Shakespeare si no va acompañado de una puesta en escena pues te diviertes siempre te entretienes siempre porque Shakespeare está ahí sobre todo si son buenos actores pero si el director es capaz de darle además un contenido visual a las palabras del tipo de Stratford o Nabor pues la película es todavía muchísimo mejor este es el primer bloque de reflexión el segundo es un poco hablar de lo que supuso el cine clásico de lo que yo llamo un poco el método de Hollywood el método de Hollywood se basó fundamentalmente en una idea que conviene no olvidar nunca y que hizo fortuna en todo el mundo Hitchcock le contó a Trifo se le contó a principios de los años 60 cuando era esto ahora ya lo dice y eso no tiene ningún sentido decía mire usted decía a Trifo mire usted Trifo yo hago películas para los japoneses ahora hacer películas para los japoneses no tiene ningún mérito porque es que los japoneses son los dueños de la Sony de la Columbia y de tantos otros y por lo tanto evidentemente están insertos pero al final de los años 50 no tiene que hacer películas para los japoneses es como decir ahora yo hago películas para la gente del Amazonas es decir si alguien tan alejado de mi cultura es capaz de emocionarse con las cosas que yo encuentro en la película yo he acertado y esa es la idea básica de Hollywood es decir que hacían películas para que las disfrutara todo el mundo y no es nada raro porque aparte de ser judíos y judíos europeos ellos eran emigrantes y ellos sabían que la gran masa para disfrutar el cine eran gente con no mucha cultura pero con sentimientos y principios básicos de ahí que el cine americano sea un entretenimiento popular que mandaba mensajes sobre principios y valores por las dos razones por la mayor parte eran judíos la mayor parte eran inmigrantes y además sabían integrar una sociedad como la americana entonces contaban historias de entretenimiento popular exactamente lo mismo que el mío Cid exactamente lo mismo que las comedias de Lope de Vega no hay que olvidar que el Tonquijote de la Mancha era una obra fue una obra popular sin ningún género de dudas las comedias de Lope tres cuartas partes de lo mismo y exactamente lo mismo exactamente lo mismo es lo que hicieron los grandes estudios ellos tenían un sistema de producción en cadena porque tenían una mentalidad capitalista y decían las películas se pueden fabricar como los coches en Chicago es decir hay unos tipos que tienen una idea hay unos tipos que la desarrollan que se llaman los guionistas y es cierto que contrataron a los mejores y ellos se quejaban mucho pero hicieron estupendos trabajos desde Fowler, Dorothy Parker, Scott Fitcher eran los mejores contrataban los mejores algunos funcionaban otros no funcionaban ese criterio de excelencia y de elite es lo que nunca tuvo el cine europeo y evidentemente igual con la perspectiva del tema popular esa producción en cadena hacía que los grandes estudios abrieran muchísimo el arco de tal forma que surgieron los denominados géneros cinematográficos es decir bueno pues hacía películas del oeste películas bélicas melodramas casi todas las películas son melodramas películas musicales absolutamente la amplia gama para que tuvieran y codificaban las reglas codificaban las reglas del lenguaje porque ellos pensaban que una secuencia debía de rodarse primero en plano general luego con unos cuantos planos medios y luego con un primer plano y el montador montaba la secuencia con un orden ciertamente lógico de ahí que casi todas las películas se parecieran en su lenguaje y el público aprendió una forma de leer el cine que era sujeto, verbo y complemento muy claro absolutamente claro y esa es la grandeza del lenguaje clásico por supuesto que dentro de ese lenguaje clásico había directores como John Ford que al estudio como sabía que tenía que rodar esto no le daban nunca primeros planos rodaba solo de planos generales y he rodado muy pocos planos medios de tal forma que al final el montador tenía solo seis mil pies de película y tenía que montar la película como estaba pero eso era solo capaz de hacerlo John Ford porque tenía visualmente la película en la cabeza y además porque era un rebelde irlandés de lo que nunca se repitió a lo largo de su vida ellos crearon lo que se llamó el Star System algo que desgraciadamente ahora está destruyendo Hollywood y el Star System consistía en que si tú creas unas personalidades en la pantalla basadas fundamentalmente en sus cualidades físicas y en algunos casos cualidades humanas los arquetipos que tú presentas porque son siempre arquetipos en la pantalla de personajes son muy fácilmente reconocibles y sobre eso ya depende del talento del director para introducir variaciones es decir la mayor parte de los directores te decían si yo escojo a James Stewart la mayor parte ya sabe cómo es James Stewart luego yo en Que bello es vivir lo pongo de una manera en El hombre que mató Liberty Ball lo cambio un poquito más y cuando ruedo los personajes de los western de Anthony Mann sé que lo voy a presentar de una forma algo más neurótica pero la gente cuando entra un tipo de personalidad existe así eran actores buenos probablemente la gente del método y aquí ya me han dicho que algunos de vosotros pertenecéis a la honrada profesión de los cómicos pues dirían hombre técnica no tenían tenían algo absolutamente especial y es que sabían vivir el personaje entonces la mayor parte de los directores a los que yo he conocido como Hawks o como Fred Snag o Joseph von Stember etcétera te decían es que yo no puedo enseñarle nada a Cary Grant puedo darle alguna indicación concretamente y además Cary Grant era capaz de atravesar una habitación coger una copa y decirle una réplica algo que ahora eso ya prácticamente ha desaparecido esta capacidad fundamental de crear personajes unidos a los escritores que hacían las películas y el método de roaje lograron conformar pues yo creo lo que fue la edad de oro del cine que va desde 1925 hasta 1960 61 62 porque se juntaron un conjunto de circunstancias como sucedió en Italia en el renacimiento en el siglo de oro español o sea una serie de circunstancias sociales que no se sabe bien políticas también de respuesta popular de eso siempre de respuesta popular no encontraréis nunca ningún momento mágico del arte en el que no haya habido alguna conexión popular lo que los hacen son siempre gente de élite pero tienen una misteriosa conexión popular la buena prueba de una obra artística siempre la pieza de resistencia es el paso del tiempo es decir que una película como Casa Blanca que es un producto de estudio estereotipado de esfuerzo de guerra porque la guardia tenía un gran interés en una película de propaganda con una historia vamos a decir relativamente manida concretamente que hoy siga conmoviendo dando lugar a ensayos casi 60 años después que a mis hijos les guste igual que me gustaba a mí o les gustaba a mi madre y que va a seguir gustando si no se estropea el negativo a lo largo del tiempo pues es la bioimagen de la misma manera que uno se sigue conmoviendo por el rey Lea o por una poesía de Garcilaso pues eso es la clave fundamental de la pieza de resistencia que es el tiempo que es el tiempo